Uno de los grandes colaboradores de Juan Pablo II durante su pontificado fue el cardenal Julián Herranz. Experto en derecho canónico, trabajó a su lado durante los últimos 11 años de la vida del Papa. Por eso, lo conoce bien. Se habla mucho del carisma de Juan Pablo II. El carisma de Juan Pablo II es el carisma de Cristo. Y quienes de alguna manera, como él, han encarnado, han impersonado plenamente a Cristo, como son los santos, atraen. Es la gran capacidad que él tenía de arrastrar, era esa. Tenían unas edecualidades humanas innegables. Juan Pablo II es conocido como el Papa de los Récords. Visitó 129 países y recorrió más de 1.200.000 kilómetros. Pero el cardenal Herranz asegura que batió otros récords aún mayores. ¿El récord más importante? No, no, no lo decís nunca. Es el Papa que más horas ha pasado delante del Sagrario. Hablando con su amor, ¿de qué? De su vida, de sus preocupaciones, de las necesidades y de las esperanzas de la Iglesia, de las tragedias o las alegrías del mundo. Todo eso lo hablaba con su amor. Por eso, después de esa intimidad de trato con Cristo, pues como pasa siempre con el amor humano, pasa lo mismo. Me ama, me ama, me ama. Él iba a hablar de su amor, de Cristo a todos los agropagos del mundo. La beatificación es un reconocimiento público por parte de la Iglesia a la vida santa de Juan Pablo II. Pero el cardenal Herranz asegura que él lo canonizó nada más morir. Yo en mi corazón ya lo había canonizado. Me ha pasado con otras personas con las que he convivido y después la Iglesia los ha hecho santos. Me ayudaba ya cuando él era vivo, vivo físicamente entre nosotros. Ahora que lo es espiritualmente, todavía más. Le comiendo las cosas, las pongo en sus manos para que interceda. La devoción al Papa Juan Pablo II comenzó entre los suyos y se extendió inmediatamente entre los fieles de todo el mundo.